El pelo mojado Muy enredadora y yo muy ingenuo Me enteré que el dueño no soy yo Que no cortabas nada, mi amor, y te fuiste callada Te fuiste con aquel, la primera vez no seas descarada Que a mí no me engañabas, mi amor, y te fuiste callada Te vieron otra vez saliendo de un motel Muy mal acompañada Que no cortabas nada, mi amor, y te fuiste callada Te fuiste con aquel, la primera vez no seas descarada Que a mí no me engañabas, mi amor, y te fuiste callada Recuerda que ya ves que llegaste a las tres Con la espalda arruñada Juan Arias Con la espalda arruñada, mi amor, y te fuiste callada Que no cortabas nada, mi amor, y te fuiste callada Te fuiste con aquel, la primera vez no seas descarada Que a mí no me engañabas, mi amor, y te fuiste callada Que a mí no me engañabas, mi amor, y te fuiste callada Te fuiste con aquel, la primera vez no seas descarada Que a mí no me engañabas, mi amor, y te fuiste callada Recuerda que ya ves que llegaste a las tres Con la espalda arruñada Con la espalda arruñada